El crimen más famoso que conmociona a toda la sociedad española en el año 92, las niñas de Alcácer, ese triple crimen y tortura de tres pobres inocentes que se perpetúa hasta hoy en día. De hecho, Miguel Ricard ha tenido alguna que otra historia en prensa últimamente, tal y cual. Tú, como experto en esto, ¿cuál es la opinión que te merece el caso? Bueno, yo he hablado siempre que me han preguntado del tema de Alcácer y para mí es obvio que la versión oficial no es lo que sucedió. Pero tampoco puedo apoyar las teorías de la conspiración enormes que hay. Por lo menos yo no he encontrado pruebas de que hayan personajes muy famosos, muy conocidos, detrás, metido dentro de todo esto. Para mí, Miguel Ricard es uno de los personajes importantes del crimen de Alcácer, sin ninguna duda. Y el otro es Antonio Anglés, que es una gran incógnita. Para mí, nunca salió de España. Hubo una huida inventada. Para mí, no llegó a Portugal. Todo esto que se cuenta de Portugal, de que subió en el barco, para mí todo esto es mentira. Es decir, es una falsedad. ¿Por qué? ¿Por qué hay poderosos detrás? No lo sé. Yo creo que es mucho más sencillo. Simplemente el trabajo que se hizo en el tema de Alcácer era tan lamentable. Está lleno de errores hasta tal punto que, intentando tapar algunos errores, se cometieron otros todavía más graves. Y se intentó dar una versión que contentara a todo el mundo. Yo creo que era un momento en el que nadie esperaba algo así y que todo el mundo se vio sobrepasado. Desde las fuerzas policiales, a los políticos, por supuesto, a los periodistas. Y desde luego, no vamos a saber, creo, nunca toda la verdad del caso Alcácer. También hay que mencionar otro, bueno, pues otro crimen que tuvo lugar en este caso. El crimen de los Urquijo, del famoso Banco Urquijo, año 80, donde, bueno, se decía, ¿no? Que era el yerno, que si tal, que si cual. ¿Cuál es la, bueno, pues la historia que puede subyacer ahí dentro? Es otro tema muy misterioso. Yo cada vez que he hablado con Marco de García Montes, que sabes que es el abogado de Rafael Escobedo, me he asegurado que Escobedo no fue el asesino de los marqueses de Urquijo, pero todo indica que estaba metido en el ajo, que era uno de los que participaron en ese crimen, que naturalmente tuvo que ser cometido por varias personas, que según se ve, alguien era un gran tirador y pudo cometer los crímenes y ahí faltan piezas, ¿no? Es verdad que con la muerte de Rafael Escobedo en la prisión de una manera misteriosa, se arrojó todavía más misterio en este caso y como en el caso de las niñas de Alcácer, quedan algunos cabos sueltos, pero tanto tiempo después es muy difícil que sepamos realmente lo que ocurrió en aquella casa, ¿no? ¿Crees que ahora estamos más protegidos ya que estamos espiados por todos lados? Pues no lo sé. A mí me da la impresión de que estamos caminando hacia una sociedad más peligrosa. En lugar de ir hacia una sociedad más calmada, donde la gente buena se apoya, donde los malos quedan excluidos, lo que creo es que hay un batiburrillo incomprensible en el que la gente buena está dividida, en la que se tiran los trastos a la cabeza y donde los malos cada vez tienen más espacio para actuar. La policía no tiene los medios suficientes, está muy criticada, siempre puesta en el ojo del huracán y por otro lado hay discursos que favorecen a los delincuentes, ¿no? Y estamos viendo que realmente la legislación que hay, no te quiero decir en el caso de los menores, ¿no? Ahí está la ley de menor, pero hay personas que pueden cometer un delito muy grave, ser socorridas inmediatamente por la ley de menor, por ejemplo, y luego recuperar totalmente su vida mientras hay chicos que han muerto, chicas que han muerto. Con lo cual, bueno, estamos viendo, ¿no? Actualmente a mí una cosa que me tiene absolutamente destrozado que es ver algunas personas realmente malvadas, violadores, asquerosos, que están siendo beneficiados por una ley, ¿no? Es decir, una ley que venía a hacer justo lo contrario. Y esto no es una cuestión política, aunque tiene que serlo, puesto que son decisiones políticas, ¿no? Es una cuestión de que, oye, no puede ser. Es decir, no podemos hacer nada que favorezca a los malvados, en ningún caso. Si ha sido por error, pues corrijámoslo. Y si ha sido aposta, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Tenemos que estar siempre con las víctimas. Y las víctimas están sufriendo. Y yo me solidarizo con las víctimas. Y me da igual que el daño que le hagan a las víctimas venga de un lado o de otro. Yo estoy un poco cansado de esa bipolaridad, ¿no? Decir, no, estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Si yo tengo que estar con alguien, estoy con las personas que sufren. Y los buenos tenemos que estar ahí. Otra cosa es que discrepemos, por supuesto, ¿no? No vamos a estar de acuerdo en todo. ¿El caso que más te haya puesto los pelos de punta en toda tu carrera? Para mí, el asesino de la baraja, porque estuve desde el primer momento hasta el final siguiendo el caso. Me tocó ese primer asesinato de la calle Alonso Cano. Por casualidad, la muerte del portero. Y a partir de ahí fui viviendo con pasión y miedo los pasos del asesino. Sabes que todo se empieza a ligar porque utiliza la misma pistola, una tocaré del 762. Y bueno, fíjate el personaje que acabó siendo. Se entrega en Puerto Llano diciendo, yo soy el asesino de la baraja, completamente borracho. Al principio no le creen, tiene que volver otra vez. Y bueno, luego estuve en el juicio, esperando que hablara. Nunca habló. Se inventó una historia en la que decía que no había sido él, que habían sido unos nazis, que se pasaban la pistola y que amenazaron con hacerle a su hermana lo mismo que había pasado con las víctimas. Amenazaron con matar a su hermana y que por eso lo reconoció todo. Lo cierto es que el peritaje que se le hizo dijo, sin lugar a dudas, que era un depredador que salía a la caza del hombre. Y cualquier día lo tenemos otra vez en la calle. Yo espero que se le hayan pasado ya las ganas de matar. Madre mía, porque claro, estamos hablando que hace no muchos años la doctrina Parot sacó a la calle a muchos condenados por crímenes terribles. Claro, yo cada vez que hay... Yo entiendo que no es fácil. Por eso yo no soy legislador, ni soy presidente del gobierno. Yo siempre digo que me daría vértigo tener una responsabilidad tan grande. Yo no podría dormir bien pensando que si yo tomo una decisión puedo favorecer o desfavorecer a determinadas personas. Y desde luego yo no estaría tranquilo haciendo nada que beneficiase a los malos, a los malos de verdad, a los malvados. Quiero decir, porque mucha gente dice, no, bueno, todo el mundo tiene un lado bueno y un lado malo. No, no, yo no estoy hablando de que, en fin, le he hecho una cosa fea a un compañero, no, no. No es lo mismo robar una barra de pan que... Claro, que violara a una chica o que matara a un menor. Eso no, perdona, es que no, es un error. No, no, claro que es un error, pero un error muy grave que tiene que costar, ¿no? Siempre se dice, no, es que la reinserción, sí, pero es que no olvidemos que también hay que sancionar, que hay que castigar, que hay que decirle a la gente que si tú haces esto, la sociedad te va a castigar. Por supuesto la ley, pero yo también, es decir, si te veo por la calle me voy a acordar de que tú mataste a una chica. Es que, ¿cómo no, no? Entonces hay que decirle claramente, me da igual cuáles sean tus trastornos, tus circunstancias, me preocupan más los de esa chica que va paseando tranquilamente, va donde le da la gana y se encuentra con un canalla. Sin culpa ni nada. O sea, una persona totalmente libre que comete, no el error, sino tiene la mala fortuna de cruzarse en el camino con un asesino. Así es, como una lotería macabra, ¿no? Una lotería macabra. Claro, y todo el mundo mira para otro lado, ¿no? No se podía hacer. Mira, me acuerdo ahora, por ejemplo, del pobre niño asesinado en Lardero, y recuerdo las declaraciones políticas posteriores en las que se decía, bueno, es que no se podía hacer nada más. Este es el asesino, era un tipo que había matado ya antes a una mujer. Y el abogado dijo, no soltéis a este tipo porque si lo soltáis va a volver a matar. El abogado defensor, bueno, no le hicieron ningún caso, ¿no? Dicen, no, es que se han cumplido las penas, aquí los protocolos son estos, este tío a la calle. Lo pusieron a, se fue a vivir al lado de un parque, allí estuvo acosando a los niños hasta que se llevó a uno y lo mató. Madre mía. Entonces las declaraciones políticas fueron, bueno, hemos hecho lo posible, no se puede hacer otra cosa. No, perdón. Cualquier político tiene que salir a la pared y decir, oiga, aquí ha pasado algo, yo lo voy a analizar y voy a intentar arreglarlo. Porque lo que tenemos que hacer es estar más seguros. Yo desde luego todavía me conmuevo al pensar en los padres de ese niño, ¿no? Madre mía.